Hola, mi nombre es Mayra Luis Eduardo de las Briones y soy candidata a Reina de Viesca. Vengo de elegido Santa Cruz Viesca Coahuila y vengo a hacerle la cordial invitación que vengan a la Feria de Viesca. Empieza el 21 de julio y termina el 25. El 23 es la coronación. Nada, los invito a que vengan y apoyen a su favorita. Ven y apóyame. ¡Gracias!